¡Hola, Miggotch! ¡Hola, Miggotch! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, Miggotch. Hoy estamos aquí en el simulador de carreras y voy con el gato pitufo, Miggotch. ¡Véanme! ¡Uh, uh, uh! ¡Sé que soy rápido! Vamos con el gato pitufo, Miggotch, pero no somos tan rápidos como todos los demás. Así que, a ver, vamos a agarrar nuestro regalito. Nos dieron 50 coronitas, Miggotch. Tenemos aquí las victorias, ¿vean? Esas son las coronas, las victorias, Miggotch. Hay que correr a toda velocidad para ser poderochos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a toda velocidad, Miggotch! Vamos yendo muy poderosamente. Apenas vamos en el 32, Miggotch. No llevamos tanto poder. Pero ahorita lo vamos a conseguir. A ver, uh, vean al gato pitufo, Miggotch, el smurk cat. Vamos con todo el poder que podamos conseguir. A ver, ¿qué podemos ver? Hay que ver la tienda. Ok, nos dan huevos y nos dan doble victoria y cosas, Miggotch. Tenemos que buscar un huevo poderocho que nos dé mucho, mucho poder, Miggotch. A ver, vamos para allá. Ya vamos, faltan 20 segundos y vamos en el 61. Vamos bien, ¿podemos llegar al 100? No lo creo, Miggotch. Pero vean, vamos a agarrar este por doble de carrera, Miggotch. Doble de aceleración. Hay que comprar este para que seamos un poco más rápido, Miggotch. Más rápidos. Y aquí está un paquete. A ver, vamos a darle. Hay que agarrar unos pets, Miggotch. Oh, se acabó. Ok, 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 se acabaron. Nos van a regresar al inicio. Aquí hay que dar click. A ver, ¿podemos abrir uno? ¿Cuántas victorias tenemos? Creo que nos alcanza para uno de estos. A ver, ¿qué nos toca? Ah, nos tocó uno común. No, puede ser. Ok, hay que ponérnoslo. A ver, ya lo tenemos equipado. Ok, hay que dar mucho click. Tenemos que dar muchos clicks, amigos. ¡Wow! Hay que dar muchos clicks, mucho. Para que chino chatros podamos avanchar. ¡Oh, me cancho, me cancho! Es que me cancho, se me cancha el dedito, amigos. Está muy difícil. Ya casi, ya casi. Ok, vamos a... ¿Cuánta velocidad gané? No lo sé, pero ahí voy. Ok, ahora sí voy un poco más rápido, amigos. Creo que sí vamos a llegar al 100. Muy bien, muy bien. Ahora sí lo vamos a conseguir. Y a ver, tenemos otro nuevo regalo. Hay que reclamar. ¡Listo! ¡Nos regalaron rosas! Vean, ya vamos muy rápido, amigos. Vamos bien. Y aparte tenemos el doble de velocidad. Mi Smurkat ha llegado a unos niveles de velocidad poderos, amigos. Necesitamos más. Más poder, amigos. A ver, hay que ir a ver qué más podemos en los pets. Aquí necesitamos un mejor pet, amigos. A ver, ¿qué es este? No lo sé. A ver, ¿este? Tampoco lo sé, amigos. Necesitamos un pet. A ver, ¿dónde podemos comprar pets? Necesito... Oh, vean. Este pet está por tiempo limitado. El Luffy Pet, amigos. Hay que comprarlo, a ver. Y nos lo equipamos para que podamos tener poder. Nos da más 45 de velocidad. Ok. Amigos, amigas. ¿Aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para chuskirvice. Y no olviden dejar su baba like, amigos. Vamos, 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 amigos. Allá voy. Estoy aumentando mi nivel. Vean, vean. Ya voy rapidísimo, amigos. Creo que este pet nos ha funcionado muy bien. Mi Smurkat. Ahora es veloz. Veanme abajo. Qué rápido me muevo. No puedo echar. Estoy yendo muy, muy rápido, amigos. Estoy superando mucho, mucho nivel. Vean. Estoy superando la barrera del nivel, amigos. Hay que reclamar esto. Y vamos a toda velocidad. A toda, toda velocidad, amigos. Vamos, 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 vamos. Creo que vamos a conseguir muchísimas victorias. No, tenemos muchas. Creo que tenemos que revivir, amigos. Hay que revivir. Yo creo que sí. Voy a revivir, amigos. A ver, para que nos den más victorias. Vamos a salir con nuestro... Nuestro Smurkat revivido. Oh, aquí estamos, aquí estamos. Volvimos a la carrera. Somos tan rápidos que volvimos, amigos. Vamos, vamos. Recuerden que si juegan este juego... Siempre agarren los que son los regalos, amigos. Porque ahí dan cosas poderosas. Ok, ya puedo agarrar esto. Vamos a agarrar uno de los dorados, amigos. A ver. Oh, nos dieron uno épico, amigos. Nos dieron el tercero mejor. A ver, ya lo tenemos equipado. Oh. Ok, ok, ok. Tenemos tres pets, amigos. Vean. Hay que prepararnos. Ah, ya tengo que dar click. No me había dado cuenta. No puedo echar. Rápido, rápido, rápido. Muchos clicks. Muchos, muchos, muchos. Tengo que dar muchos clicks, amigos. Necesito superar mi récord. Ay, estoy dando muchos. Estoy dando muchos. Vamos, vamos, vamos. Ahora soy el primero. Vean, mi amigo. Soy el primero. He superado a todos. Voy allá abajo, ven. Soy muy veloz. Soy el primero. Mi Smurkart se ha convertido en el mejor Smurkart. Allá voy, allá voy. Vamos, soy el primero, amigos. Hay que alcanzarlos a todos una vuelta. Ahora voy bien rápido abajo. Voy súper rapidísimo, amigos. Estoy consiguiendo mucho, mucho, mucho. Vamos, velocistas. Somos veloces. Vean cómo me muevo abajo en la barra. Aquí va Bebe Noob, mi cabeza. Voy muy rápido. Arriba de mi Smurkart. No puedo echar. Así que somos rápidos, amigos. Allá vamos. Vamos, Smurkart. No, Jorich. Ve veloz. Oh, wow. Es que... Es que... Es que soy súper veloz. Ok, tenemos un nuevo regalo. ¿Qué nos dan? Una mascota, amigos. A ver. Podemos tener... Creo que ya no podemos tener más mascotas. Hay que desequiparnos este. ¿Y este qué nos da? Ok. Ahí está. Me he equipado. Ay, no estoy corriendo. Ahí está. Me lo equipé, amigos. Tenemos tres mascotas. Vean, el Goku. Tenemos a Lofi, a Boku y el gatito que conseguimos. ¡Woohoo! Ahora sí que vamos. Muy veloz. Nunca había conseguido tantas victorias. Vean. Tengo 43 mil. Nunca le había hecho ningún video. ¿No lo creen, amigos? Nunca lo habíamos logrado. Y ahora sí que lo logramos, amigos. Somos súper veloches. Los más veloches del mundo. ¡Woohoo! 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 Yo y mi gato pitufo somos los más rápidos. Necesitamos enfrentarnos al mejor corredor de gatos pitufos de aquí, amigos. Para ver si podemos derrotarlo. Porque mi gato pitufo es muy veloche. Vean mi Smurkat. Mi Smurkat es muy, muy veloche. A ver, ¿cuánto vamos a conseguir? Tenemos 64, amigos. Somos, somos, somos muy poderosos. ¡Woohoo! No, no puedo echar. Ahora, ¿cómo, cómo hacemos? Este es el mejor huevo que tenemos. ¿Tal vez revivamos? Hay que revivir. ¿Dónde revivo, amigos? A ver. No tengo el para revivir. Aquí. Hay que revivir. Ah, todavía me falta para revivir. Ok. Vamos a ver si logramos revivir en la próxima, amigos. A ver. Hay que preparar. Ah, ya tenemos que dar clics. Rápido, 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 rápido. Tenemos que dar los clics, los clics. Los clics son la velocidad, amigos. Estamos consiguiéndolo. Estamos, estamos, estamos. Ay, me cansé un poco. Vean, ellos también tienen Goku's Edge. Allá voy, allá voy. Despega, bebé, no. Despega toda la velocidad. Una poecher también. ¡Qué iba! Soy muy veloz, amigos. Y nos van a dar un nuevo, un nuevo regalo. A ver, hay que ver qué nos van a regalar. Oh, como que este libro. ¡Oh! Es un libro de magia. Aquí podemos tener nuestros libros de magia para tener cosas. ¡Oh! Ok, los libros de magia nos dan cosas, amigos. Ahorita descubriremos qué nos da ese libro de magia. Después tenemos unas pociones. Y vean. Un pet demoníaco. ¡Wow! ¡Lonechichito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Soy muy veloz, amigos. Nadie puede pararme. ¡Nadie, nadie! Nadie me puede detener. Soy tan rápido. Más rápido que el rayo McQueen. Más rápido que Chonic. Se puede decir. Ahora mi Chmurcat es más rápido que Chonic, amigos. ¡Uh! Ok, tenemos nuestro nuevo. A ver, ahí está. Nuestro libro de magia. ¿Qué es esto? Tapper. A ver, vamos a ver. ¿Qué hace mi libro de magia? A ver, equipar. ¿Incresa? Ah, vean. Incrementa los clics por cinco. O sea, si doy un clic es cinco veces más el clip, amigos. Esa magia sí que está poderosa. Ahorita que nos toque ir a acelerar, ahí lo vamos a ver, amigos. Oigan, creo que me están alcanzando muchos. Ah, no, creo que no. No, creo que nadie pueda rebasar a Bebenup. Bebenup es el más rápido, amigos. Vean, ni los veo a los demás. Soy tan veloz. Soy el más veloz aquí, amigos. ¡Uh, uh, 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 uh! Soy súper velocista. No, es que me muevo muy rápido, amigos. Soy muy rápido, el más veloz. Así que, amigos, amigas, estoy viendo que ya no les están gustando mis videos de Roblox. Si no les gustan mis videos de Roblox, ya no voy a subir Roblox, amigos. Así que necesito que todos ustedes dejen su like a mis videos de Roblox para que les gusten. Y así yo suba más, amigos. Ok, vamos a aumentar aquí. Hay que ver. Ya casi va a empezar, amigos. Hay que ponernos aquí. A ver, ¿abrimos otro de estos? A ver, hay que abrirlo. A ver si nos sale algo bueno. Ah, este ya nos había salido, amigos. Otro. Vamos, vamos, vamos. El último. Porque tengo que dar clic. ¡Ah, me tocó uno raro! Aquí, aquí, hay que dar clics, amigos. Me tocó uno raro, pero no me da tiempo ponérmelo. Ahí estoy dando muchos clics. Estoy dando muchos. Muchos, muchísimos. Estoy dando, vean cómo sube. Allá voy, allá voy. Despega, bebé, no. A mucha velocidad. Allá voy, amigos. Mi gato pitufo, mi chmorkat. Es muy veloz. A ver, vamos a ponernos este pet. Este me da, vean, más 6.5. Y este me da más 5.5. Entonces, creo que es mejor este que tengo, amigos. Este de aquí. Entonces, no es mejor el otro. Ok, ahí vamos tan veloces, amigos. Ahora sí que vamos súper veloz. Vamos a conseguir mucho, 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 mucho poder. Voy a toda velocidad, amigos. Sí, como les decía, no están dejando sus likes. Y sus me gustan los videos, amigos. Necesito que los suban para que yo pueda seguir subiendo muchos videitos, amigos. Necesito más likes y más comentarios. Porque si no, bebé, ya no subiré en Roblox. Ya no jugaré, amigos. Y yo creo que a ustedes les gusta que juegue. Entonces, tienen que dejar su like, amigos. Muchos, muchos likes. Y sí, sí. Allá voy. A ver. Gato Pitufo, ¿no te has canchado? Mi Gato Pitufo debe estar muy canchado, amigos. Véanlo. Pobre Chito, lo veo canchadito. Lo veo un poquito canchadito, mi Gato Pitufita. Bueno, no tanto como yo. Yo estoy cansado de ir en su espalda, amigos. Véanme. ¿Cómo voy en su espalda? Me estoy agarrando de su hongo. Ahí voy agarradito de su hongo. Sí, 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 amigos. A ver, ¿cuántas victorias tenemos? Ya tenemos 4.000. Creo que ya podemos revivir. A ver. Hay que revivir, amigos. Ahora sí que podemos revivir. Somos poderosos, amigos. Vamos, vamos, poderosamente. Sí, sí, sí. Allá vamos, amigos. ¿Cuánto conseguimos? Muchos. Oh, me desbloquearon un skin. Vean. Ahora tengo el skin. Vean, el skin Gato Pitufo Verde. Ahora tengo el Gato Pitufo Verde, amigos. Me lo desbloquearon por ganar. Oh, te van dando Gatos Pitufos por ganar, amigos. ¿Dónde están? ¿Dónde los puedo ver? No los eché, amigos. Pero me dieron. Me dieron un Gato Pitufo. Ahora soy otro color. Vean. Porque he conseguido muchas wins. Oh, soy Gato Pitufo Verde, amigos. Ahora soy el Green Smurkat. Allá voy, allá voy, allá voy. Tengo mi Smurkat poderocho. Ahí está, amigos. Ahora soy verde. Veanme. En mi Smurkat Verde, amigos. Es que soy muy veloch. Lo digo. Soy muy rápido, amigos. Así que, bueno, yo me despido de este video, amigos. Necesito que todos ustedes estén dejando muchos likes. Para que así yo siga subiendo más videos en Robloch. Me despido y nos vemos en un nuevo video. Adiós, Gato Pitufo Smurkat. Adiós, amigos. Si me suscribo, si me suscribo, ya me suscribo, ya me suscribí. Ahora soy más bonito porque ya me suscribí.